Así es, estamos aquí juntos a pesar de la distancia No queremos dejar pasar por alto este día tan importante Recordar nuestra lengua y sus maravillas Recordar de dónde venimos Recordar lo que somos desde el siglo Recordar los incontables mundos que se crean Al abrir un libro Amar sus caminos y lugares legendarios Amar lo inimaginable, lo inevitable y lo increíble Abrazar los recuerdos donde fuimos Entender los tiempos y los contextos Para expresarlos desde el sentir Y tener la certeza de que las palabras rompen barreras y hablen La Fundación del Español Urgente, Fundeu BBVA Ha difundido algunas curiosidades sobre el español Conózcanas La palabra oía tiene tres sílabas en tres letras En aristocráticos, cada letra aparece dos veces El término arte es masculino en singular y femenino en plural En la palabra barra brava una letra aparece una vez Otra dos veces Otra tres veces Y la cuarta cuatro veces En el término centrifugados, todas las letras son diferentes Corrección tiene dos letras dobles Las palabras ecuatorianos y aeronáuticos Poseen las mismas letras pero en diferente orden Son anagramas La palabra pedigüenería tiene las cuatro tindes Que un término puede tener en nuestro idioma La virgulilla de la ñ La diéresis sobre la u La tilde del acento Y el punto sobre la i El vocablo reconocer es un palíndrome Es decir, se lee lo mismo de izquierda a derecha Que de derecha a izquierda La palabra euforia tiene las cinco vocales Con 23 letras parece que la palabra electroencefalografista Es la más extensa de las recogidas por la RAE Menstrual, transló o construir Son vocablos de nueve letras y tan solo de dos sílabas Mil es el único número, además del número pi Que no tiene ni la o ni la e El término estube contiene cuatro letras consecutivas Por orden alfabético S, T, U y V